El concesorario lo fundó mi papá, Rodolfo Rato. Él se inició con un almacén de ramos generales. O sea que tenemos en realidad la historia de 75 años. Pero con John Dill está desde 54 años que es cuando John Dill estableció la fábrica en el granadero Baigorria. Nosotros adoptamos el sistema completo de gestión de ortológica en el año 2000. Precisamente porque necesitábamos acceder a más información de todo lo que tenía que ver con la gestión de la concesionaria. El concesionario pasó de ser por ahí una empresa pequeña y hoy en día estamos dando un gran cambio a profesionalizarnos. A incluir procedimientos, procesos formales, escritos. Y autológica nos sirve un poco para poder medir. Porque bueno, todo lo que no se puede medir no se controla. Entonces, de acuerdo a la evaluación de John Dill, que ellos miden todo el tiempo, el sistema se adapta mucho a eso para que nosotros podamos hacer un seguimiento mucho más automático. Vimos que era un programa completo que se adaptaba muy bien a las necesidades de una concesionaria y de una concesionaria John Dill que tiene sus exigencias. Así que el programa es muy completo y nos ayuda precisamente a obtener esa información que es fundamental a la hora de la toma de decisión. John Dill a partir de ya hace un año, más o menos o menos, empezó a pedir informe. De presupuestado, de factores de opción, inclusive de la cobranza, la efectividad de la facturado y cobrado. Y bueno, con autológica nos sirve porque se exporta a Excel, se arman fórmulas. Y me parece demasiado práctico como para poder cumplir con los requisitos que nos pide John Dill. El que tener un sistema que te agilice las tareas a hacer y al mismo tiempo, a minore tiempo, hoy en día, para un concesionario a nivel mundial como el John Dill, sirve. Tiene mucho para hacer. Todo lo que es informes de gestión, todo el tiempo hay informes nuevos que está bueno para ir midiendo, controlando. Nuestro concesionario empezó con un sistema en DOS y hoy tenemos autológica en versión sucursales online. Lo cual, en el mismo momento en que descontamos un repuesto en las sucursales San Antonio de Areco, al mismo instante, en las otras sucursales ya están viendo que ese repuesto ya no está más. Y eso, hoy en día, nos agiliza y nos profesionaliza un montón. Hoy en día estamos viendo, para armar el tema de hacer un seguimiento de las horas de los chicos de taller, y veo que también lo tienen. Todo lo que uno piensa que se necesita, de repente está. Creo que cada implementación que va saliendo, autológica va acompañando. Lo que es a nivel nacional John Dill, autológica acompaña con cada nueva iniciativa que va teniendo. Así que con lo que es implementación y con cada actualización, se ven las mejoras que va mostrando autológica día a día. La autológica a nosotros nos resuelve un montón de problemas, tanto sea lo que es contable como nos sirve para hacer informes de gestión. Como sistema lo recomiendo porque está muy a medida de los concesionarios John Dill. Y eso es importantísimo. Cada vez que nosotros necesitamos algo, porque John Dill lanza un nuevo procedimiento, una nueva operación, está bueno porque autológica se sube a ese desarrollo y relativamente en un mediano o corto plazo lo podemos tener ya listo en el concesionario.